Bueno mi gente a un nuevo video Ese es el camion ahi tomativo Estamos aqui mi gente En el tren de En el tren de North Bergen Vamos a hacer una rutica Cortica hoy aqui mismo De Vamos a hacer una rutica Aquí mismo de North Bergen a Taten Island ahora Nos paramos ahi un ratico Nos paramos ahi a llenarle el formulario El formulario para entrar aqui Esta ready la carga ya yo la chequee Gracias a Dios Esta ready ya Vamos ahora Entrar a hacer check in El dia ha estado lluvioso La temperatura esta 74 Y va a llover todo el dia Todo el dia va a llover Hasta la uff mira Hasta mañana va a llover Hasta mañana el mediodia Aquí ahora buscamos aquí esta Ahí esta Ahí esta Aquí chequeamos Dice que esta en el WHA Vamos a ver si la encontramos Debe de estar por aqui cerca Con 6 en el numero ahi 20 52 91 Vamos a ver si la encontramos 20 52 91 Mi gente Creo que esta de aquel lado Creo que esta de aquel lado De este lado debe de estar De este lado debe de estar Vamos a ver Este es el tren de Noppergen Este es mas pequeño Que el de Kearney El de Kearney Es sumamente mucho mas grande 20 52 91 Vamos a ver Miren aqui Miren aqui Miren aqui Esa que esta ahi 20 52 91 Vamos a engancharla Ahi Cuando ustedes sientan Que el camion acoplou Ustedes ponen la primera Y le dan para adelante Y se aseguran De que el camion Esta laqueado Eso es muy importante Siempre Sequear eso Porque Uno nunca sabe Mi gente Ustedes saben Uno nunca sabe Si laqueo o no Es muy importante Entonces ahora Vamos a Vamos a acoplar Perdón Vamos a enganchar Revisar que todo este bien Y le damos Y le damos Recuerden que este es el tren De Noppergen Aquí Aquí no siempre vengo Yo simplemente vengo Cuando salen carguitas buenas Como esta Pero sin miedo al éxito Sin miedo al éxito No podemos tener miedo a nada Subimos las patas Lo bueno es que están suavecitas Lo ponemos ahí Ahora Le damos un poquito Por adelante Para que quede Los pines Allá adelante Y ahí vamos a ver Sechamos Está bien Para eso también Tienen el sello puesto Al sido Perdón Está todo bien Gracias a Dios Vamos Vamos El camión está todo sucio Porque Ha estado lloviendo demasiado Esta semana Pero si mi gente Vean Este es el tren Este es el camión Vean Y ya Acoplamos Hicimos todo Ahora nos vamos Ahora nos vamos a ir Un viajecito corto Un viajecito de Corto pero está pagando Súper súper bueno Tenemos Tenemos 23 mil libras Estamos Estamos súper livianos Estamos súper súper livianos Aquí vamos a poner la dirección Para que ustedes vean Para que vean La distancia El 546 Gulf Avenue A 15 millas Estoy Exactamente media hora Bueno nos fuimos Viajecito súper corto En la grúa ya Como está montando Vamos a estar montando Los contenedores Aquí vamos a hacer El checado 41 91 91 Comenta Super Estrecho Aquí Súper estrecho Hay que tener Mucho 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 Cuento ¡Gracias por ver el video! pero ahora si ya nos abrieron el link gate aquí hay que esperar que la luz cambie miren estamos en los Bergen ahí está la isla de Nueva York todo eso nosotros estamos aquí aquí estamos nosotros este es el tren aquí el rail, mirenlo ahí y de ahí nos dirigimos hasta la 95 y de aquí nuestro destino es aquí así es que nosotros lo hacemos en el Lord East mi gente lo lindo que suena el camión esa es música para mis sonidos en el Señor Pues si mi gente Tengo Esta mañana Esta mañana me llamó un chofer Me llamó un chofer Que estaba en Mérida Que el camión no había El camión no había parado Para una El camión no paraba En una pesa En la pesa de Maryland Para hacerle una inspección Y salió todo bien El camión Salió todo bien El libro electrónico Le hicieron el pitré El camión Le chequearon Le hicieron la level 3 Y no sé qué fue lo que pasó El chofer tenía el papel El papel El libro de papel Y supuestamente el diote Le puso una violación Que no tenía libro de papel Pero no entiendo Porque él tenía Él tenía el libro de papel Y no sé Porque él puso En realidad no sé Por qué él puso eso No sé cómo él puso eso No sé por qué él puso eso Si el camión Si el camión tenía El libro de papel Y también tenía El libro electrónico Entonces a veces El diote quiere Hacer mucha maldad Con nosotros No tiene compasión Tú teniendo las cosas Te ponen otra cosa Es un desastre A nosotros Nos tratan Muy mal Muy mal Pero bueno Esperemos en Dios Que no afecte tanto A la compañía Eso Y vamos a ver Si Si le buscamos solución Siempre hay que pensar Positivo Ustedes saben No hay gente Vamos a ver Si Vamos a ver Que hacemos Pero si Un viajecito De media hora Ahí Ahí nos quedamos En esta Ten Island Ahí veremos Que Que buscamos Para seguir trabajando Recuerden Recuerden Que yo tenía Una semana Sin trabajar Porque Se me sorprendió La cuenta Pero Vinimos con Todo Mi gente Vinimos con Todo Vinimos con Todo Agarramos La primera Y ahí Y ahí Hasta donde Dios nos mande Probablemente Sigan tirando Más contenedores De aquí De North Bergen Para Estar Tengai A buenos Precios Este contenedor Este contenedor Me Me sale Como a 15 dólares En la milla Más o menos Como a 15 dólares En la milla Los ulu Más o menos El esta curvita aquí es súper peligrosa hay que coger bien bien ancho aquí porque es muy estrecho ustedes ven es como una subida miren aquí miren el pecho ya miren dejado de acelerar eso es un cambio aquí bajamos uno ustedes ven lo sencillo que se baja el día está suma suma sumamente lluvioso desde ayer sin parar está lloviendo increíble el día de ayer el día de ayer el día de ayer el día de ayer Gracias por ver el video 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 No hay No hay Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Aquí hacemos una derecha, mi gente Y a donde vamos a entregar esta carga está hasta el fondo Hay que respetarle esto, ¿saben? Porque a veces se ponen patrullos de policía escondidas ahí Y si te lo llevaste, te fuiste a pique Y por pararse un momentico, uno bajó de su licencia Por no pararse y durar un minuto, dos minutos ahí parado y ya Eso ni te va a quitar ni te va a sumar Aquí hay varios Amazons aquí Este uno, este otro Hay algo más, tres más Esto es una zona de Amazons Hay bastante aquí No, 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 no y hacemos el check-in Vamos a parquear aquí ahora. Vamos a dejar allá en la fensa. Vamos a ponerlo allá en el lado de aquel que está allá. Vamos a ver el paso, está full aquí. Vamos a dejar. Vamos a ponerlo. 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 Vamos a ponerlo.